Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República que había puesto familias que viven en este sector es por eso pues que hemos tomado la decisión de desarrollar una obra intervenirlo para poder evitar que el muro se siga socavando que se siga minando y que pueda afectar las viviendas que se encuentran en este sector que son aproximadamente en la parte alta se encuentran 75 viviendas aproximadamente, claro, las más afectadas pues son las viviendas que están justamente colindando con el talud pero bien, ya empezamos las obras, hemos hecho varias actividades primero pues perfilamos el talud, removimos el material inestable que se encontraba en la zona, posteriormente pues pusimos una electromalla en este lugar y hoy pues estamos haciendo ya el lanzado de concreto en el lugar y vamos a hacer también una canalización de una escorrentilla de agua lluvia que hay en este lugar y que fue lo que estaba minando prácticamente el talud pero bien, lo importante es que ya estamos avanzando es una inversión aproximadamente de 56 mil dólares la que se va a desarrollar en este lugar en total ya al tener la obra finalizada y pues con esta obra pues estamos dándole seguridad, confianza a más de 2 mil conductores que transitan diariamente por esta vía y a las 75 familias pues que se encuentran en la zona alta de este talud también mencionar pues que además de este talud del sector de planes de renderos en el kilómetro 11 y medio pues hay también en otros lugares donde hemos tomado también la decisión de desarrollar intervenciones para poder mitigar riesgos uno de ellos pues es el sector de Quintas Doradas en Panchimalco donde también pues estamos desarrollando obras para estabilizar taludes otro es también la carretera hacia Puerta del Diablo un poco más abajo de este lugar pues ya empezamos a hacer algunas actividades para remover material que se encuentre inestable posteriormente pues vamos a colocarle Electromay y vamos a hacer también un lanzado en ese lugar pero el punto más crítico pues era este lugar porque tenemos en la parte alta del talud diferentes viviendas que de alguna manera pues se encuentran en riesgo en este momento pero lo importante es que ya empezamos con las obras y también pues ya vamos a terminarlo de verdad son obras para poder estabilizar taludes y garantizar la seguridad y confianza de las familias de este lugar por Miramar se dio un derrumbe en la autopista Comalapa nosotros pues ya removimos el derrumbe el material que se había lavado en el lugar pero estamos revisando pues los problemas que se pueden dar en la zona y es que el día de ayer en horario nocturno y en horas de la madrugada se inundó el sector de la colonia Miramar de alguna manera pues el flujo de agua lluvia de ese lugar pues corrió hacia el talud y fue lo que hizo pues que se diera este tipo de desprendimiento además pues que esa agua también cae en la carretera y de alguna manera pues puede generar daños e inconvenientes entonces ya estamos revisando estamos haciendo limpieza de cunetas el sistema de drenaje que estaba obstruido por diferentes materiales en la colonia Miramar para evitar que este tipo de cosas sigan ocurriendo porque de alguna manera pues nos va a seguir generando afectaciones también en la carretera y además pues lo más importante es las familias que se encuentran en ese lugar pues que están siendo afectadas por inundación pero bien en la autopista Comalapa en toda la autopista Comalapa pues estamos diseñando obras para poder intervenir los diferentes taludes de la autopista para poder evitar que sigamos teniendo este tipo de inconvenientes en momentos de lluvia hay algo importante a mencionar y es que tenemos suelos con bastante acumulación de agua lluvia diferente a otros eventos porque solo en este mes de junio pues tuvimos una gran cantidad de acumulación de lluvia prácticamente histórica para nuestro país y eso de alguna manera pues genera que al inicio del invierno empecemos con suelos saturados algo que no había ocurrido por varios años entonces por eso es que estamos en este momento pues analizando el tipo de intervención que vamos a desarrollar esperamos este mes de julio comenzar con esas intervenciones ya que el Banco Interamericano de Desarrollo pues nos está dando cerca de 35 millones de dólares para poder desarrollar obras de mitigación claro nosotros hemos pasado un listado de proyectos entre ese listado de proyectos pues están los taludes de la autopista Comalapa y pues al tener la aprobación que esperamos que sea entre esta semana que viene y la próxima pues luego podamos ya comenzar con las contrataciones ya están funcionando las cámaras de videovigilancia en los chorros esto nos va a ayudar a dos cosas uno pues el tema del tráfico vehicular que es importante estarlo monitoreando constantemente y dos pues el tema de mitigación de riesgos en los momentos de lluvia para poder ir, tomar decisiones en los momentos más críticos que podamos tener en este invierno pero además pues también nos sirve para estar monitoreando los diferentes trabajos que se está desarrollando por parte de la empresa constructora, supervisora del proyecto los cuales pues ya están desarrollando la obra ustedes pueden pasar por ahí y pueden ver varias intervenciones ya en taludes y pues en la parte cercana al baldeario de los chorros pues ahí también ya comenzamos con los pilotes del viaducto que nosotros esperamos pues este mes a finales del mes de julio tener ya dos plataformas terminadas en total pues el viaducto tiene 16 pilas y pues de estas pues se van a entregar las primeras dos plataformas con su cimentación y lo que viene de ahí pues es la armaduría de las columnas entonces ahí cuando ya empecemos a colocar y a colar las diferentes armadurías de las columnas eso normalmente es lo más visible porque la cimentación pues va, el pilotaje las obras que estamos desarrollando va prácticamente abajo del suelo y esas son actividades no tan visibles pero lo que se viene para el mes de agosto pues van a ser ya el inicio del colado de las columnas del puente y pues ahí es donde los salvadoreños van a empezar a ver también un avance sustancial con respecto al proyecto de los chorros mi nombre es Adela Hueso mi vivienda es la que está ahí arriba entonces bueno nada más que decir el nombre de mí o de mi mamá que también vive ahí y de la comunidad las neblinas que estamos bien agradecidos porque atendieron rápidamente la emergencia hemos estado bien preocupados yo tanto por la seguridad mía y de las personas que viven acá y tanto la carretera pero como le repito estamos súper agradecidos porque atendieron rápido y nada más que dar las gracias sí, bueno estamos agradecidos ya que el ministro comentó que el presidente los ha enviado entonces nada más decir gracias porque como estábamos preocupados no dormíamos tanto yo por la preocupación que les cayera a ellos encima algo o sus vidas entonces como les repito fueron súper rápidos en cuestión de días nomás ellos se dieron cuenta taparon para prevenir luego vinieron a quitar los escombros y agilizaron con la mitigación definitiva que es ahora el concreto Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República